¡Vamos! 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 Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando empezamos las ganas de la policía ¡Vamos! 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 El pueblo de tu vida me deje, me llevo en el alma, la noche de todo momento siempre me acompaña. Los que detenimos, los detenidos, el sentimiento, a todos los que juegan, me voy a dejar de vencer. Los pueblos que juntos pasamos muy duros momentos, jamás nos dejamos las canas y a la policía, a todos los valores del tío que dejen la vida. El pueblo de tu vida me deje, me llevo en el alma, la noche de todo momento siempre me acompaña. El pueblo de tu vida me deje, me llevo en el alma, la noche de todo momento siempre me acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!